Igual que mi corazón Ya no me entras Y tu recuerdo me ves Y a donde voy Tú me dirás Y hasta los campos me preguntan Cuando vuelves Y yo no sé que por qué estar Porque no sé si volverán Yo no sé si ya no regreses Y yo no sé si Con siete manos Y ya no vengo A muchas contestaciones Y era porque Has leído Aunque no te causan Ninguna preocupación Diablo vendrás, que tu recuerdo me persiga, ¿dónde voy? Tú sabes mirar, que hasta los campos me preguntan ¿Cuándo vuelve yo no sé? Y yo no sé qué contestar Porque yo no sé si morirá, yo más temor es que ya no regreses Y yo no sé qué contestar, porque yo no sé si morirá, yo más temor es que ya no regreses Y yo no sé si morirá, yo más temor es que ya no regreses ¿Cómo te pago? Todas las noches, todas las veces que me sento a usted